En el video de hoy, Flex Vega, Raptor Gamer, Soy Dani, Pancracio y el más sexy, yo ¡Oh madre! 5 youtubers en un video Nos esconderemos de los animatrónicos de Five Nights at Freddy's en el centro comercial de Pizza Plex En este escondite, a quien le toque la lana roja, tendrá que convertirse en animatrónico para cazarnos Nuestra meta será que nunca nos puedan encontrar estos animatrónicos Para eso utilizaremos los mejores escondites del mundo Pues tendremos unos escondites súper secretos Que estos animatrónicos, la verdad, nos esperan ¿Quién crees que será el mejor de todos nosotros escondiéndose? ¿Y quién crees que encontrará el mejor escondite? 60.000 likes para más videos de este estilo y comenta Pizza Bienvenidos Y antes por ello soy Silvio y Puchipo, Chipo, Chipo Bienvenidos a un escondite muy épico En el día de hoy he traído por primera vez en el canal ¡Ah, soy Dani! ¿Qué hago? Y a Pancracio ¡Y a estos dos suscriptores que acabo de conocer! ¡Estamos felices! Su madre Por favor, diga que me matas, cada vez que me matas por un mundo astral Bueno, estamos con Raptor, estamos con Flex, estamos con Dani, estamos con Pancracio ¡Bienvenidos! Bueno chicos, el día de hoy lo estoy en el escondite súper épico Como pueden ver, estamos en el mapa de... Poppy Plate No es cierto, Five Nights at Freddy's Vale, el primero en darle al botón quién quiere ser, chicos Yo le voy a dar un primero... ¡Eh! Este es mi... ¡Dasgraciado! ¡Ahí está! Vale, verde, 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 verde ¡Verdad, verde, 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 verde! ¡No! 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 Le tocó al parito a Dani, amigo Venga para acá, venga para acá, tengo un escondite muy bueno ¡Estaré muy bueno! Mira, 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 ¿quién adentro, quién adentro, quién adentro? ¡Dios! Flex, Flex ¿Dónde se metieron? ¡Aquí, aquí, Flex! ¡Estamos todos juntos, güey! ¿Dónde estás? ¡Allá voy, loco! ¡Aquí! ¡No, espérate! ¡Uy! ¡Esto es como de mi cota! ¡Ay, ay, ay! No sé si me vio, chicos ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No salgan! ¡Salgan como cucarachas! ¡Salgan como cucarachas! ¡Vamos, bebé! ¡Ratos! ¡Es culpa de Flex, amigo! ¡El conflicto se le ató seguro! ¡Qué culpa, hermano! ¡Se te salió los sapos! ¡Se te salió los sapos, colombiano! ¡Ay, qué le pasaba! ¡Mata, Rafa! ¡Me ha pasado a mí primero, la rata asquerosa! ¡Pancracio, se te sale el pelo, güey! ¡Se te sale el pelo! ¡Agáchate! ¡Ay, perdón! ¡Fui a perder por Pancracio, amigo! ¡Su pelo se le sale! ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡No recuerdo en nada! ¡No recuerdo en nada! ¡Eres tonto! ¡Eres tonto, Pancri! ¡Me voy de aquí! ¡Estoy por aquí! ¡What the fuck! ¡No! ¡Y viene Freddy, amigo! ¿Cómo que Freddy? ¡Soy tu madre! ¿Cómo? ¡Me fui, amigo! ¡Me fui! ¡No estoy! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Me fui de aquí! ¡No estoy! ¡Raptor, vete! ¡Shu! ¡Gracias! Silvia, cierran los ojos ¿Que cierren los ojos? ¡Cierren los ojos! ¡Ya los cerré! ¡What the fuck! ¿Qué haces aquí, amigo? Apenas se fue Vamos a lanzar un cuento A ver si no se encuentra ¡Au! ¡No, no! ¡No lo haces tanto! ¡Se vas a matar! ¡No, no! ¡Es frío, caliente! ¡Ah! Sí, estoy... Siempre estoy caliente ¡Ah! ¡Mi compañero está lanzando cohetes A lo estúpido! Es que... Mira, por aquí podemos ver un poquito Por aquí podemos ver un poquito ¡Ah, mira! Está por allá, está por allá ¡No, ya me descorrió! ¡No! ¡Están persiguiendo! ¡Están persiguiendo al abuelito! ¡Se lo están tronando! ¡Se lo están tronando ahí al fondo, güey! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Se lo están tronando los dos, amigo! ¡Aquí lo veo! ¡Ah, no vayan! ¡Corre! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! Yo tengo un escondite, pero... Te metiste otra vez a la caja azul Bueno, chicos, está en la caja azul ¡Ahí, mira! ¡Adiósito! Jamás sabrán dónde estoy, chicos Lo más chido es que yo los puedo ver a ustedes Pero ustedes a mí... Ya está... ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡El juego no! ¡Amigo! ¡Lo asesino, lo asesino! ¡Dénde tres segundos! ¡Tres segundos! ¡Por favor! ¡Diosito! ¿Para qué? ¿Para qué es la caña de pescar, chicos? ¿Para jalar? ¿Para qué es la caña de pescar, chicos? Ok, chicos Ya le tocó a nuestro parieta, soy Dani ¿Quién quiere darle al dispensador? ¡Joder! 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 ¡No! ¡Voy! 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 ¡Ay, bueno! ¡Lo agarro, el abuelo! Vale, Pancracio, métete en el oño Vale, chicos, miren, miren, miren Este escondite de acá Espero que nos haya visto mucho No, 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 no Pancracio lo vio, Pancracio lo vio ¿Sí? ¿Sí? ¿El de aquí? ¿El de aquí? Aseguro que lo vio, si lo vio no podemos estar aquí, ¿eh? Yo tengo una mejor idea, dice Nos marcamos un parkour de aquí hasta arriba Uy, ya está contando, yo estoy contando al viejo ¿Está contando? Mira, vale, 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 vale Síganme, siganme, siganme, siganme Tengo entonces el definitivo Aquí, mira, aquí, 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 aquí Subete aquí, ¿ok? Mira, 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 mira Y yo agárrate una de estas cosas Y te la pones en la cara, ¿ok? ¿Cuál? ¿Dónde están? Amigos, sí, 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 sí Amigo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿Dónde está el abuelo, Pancracio? ¿Dónde está el abuelo, Pancracio? Está aquí enfrente, está aquí enfrente Estoy más seguro, estoy más que seguro que están aquí ¡Lancen un cohete! ¡No! ¿Dónde están? ¡Autor, eres un tonto! ¡Eso es tonto! Yo no revisaría las cabecitas que están ahí escondidas, ¿eh? Al otro lado hay una silla peculiar que está ahí Mira, a ver si esta silla No, 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 ninguna Mira, justo ¡No, no, no! A tu izquierda hay algo, a tu izquierda A tu izquierda hay algo, míralo Sí, 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 sí ¡Raptor! ¡Adiós, raptor! ¡Adiós, raptor! ¡En serio! ¡Sí, qué tal vídeo! ¡Mira, raptor! ¡Aquí, aquí, raptor! ¡Ahí, ahí le diste! ¡Oh, lo hiciste bien! ¡Lo hiciste bien! Dale, creo que lo perdí... ¿Lo perdimos? ¡Ay, está aquí! ¡Ay, amigo, no! ¡Está aquí arriba! ¡Está aquí aliadita, amigo! ¡Está enfrente! ¡No! ¡Me pegó, me pegó! ¡Cómete, raptor! ¡Cómete, raptor! ¡Raptor, muévete! ¡Tenemos que escapar! ¡Tenemos que escapar! ¡Tenemos que escapar! ¡Tenemos que escapar! ¡Cómete, raptor! ¡Lo mató! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡A huevo! ¡Uy, amigo! ¡Chicos! ¡Flex, Dani, ¿dónde están? ¡Ayúdenme! ¡Estoy por la cabina del DJ! ¡Amigo, me está buscando! ¡Y me da miedo la luna! ¡Chillio! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡¿Cómo? ¡Esto es trampa! ¡¿Cómo sabes qué?! ¡No puedo entrar! ¡Esto es trampa! ¡No puedo entrar! ¡Dani, Dani, Dani! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Ven, ven! ¡La secretaria! ¡Chicos! ¡Me están rodeando! ¡Ayuda! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡No! ¡No! ¡Ayuda! 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 ¡Chicos! ¡Estoy corriendo de ellos! ¡Estoy corriendo de ellos! ¡Ayúdenme! ¿Pero dónde están? ¡No! ¡Me caí! ¡Chicos! ¡Me ha tocado un cocodrilo! ¡Soy Monty! ¡Hace ratito vi unos cositos moviéndose por acá! ¡Miren, miren, miren! ¡Está sospechoso! ¡Uy! ¡No hay nadie! ¡Uy! ¿Qué cosa aquí? ¡No hay nadie! ¡Uy! ¡Espera tú un momento! ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí, desgraciados? ¿Yo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿What? ¡Pero si nos tiran ahí puesto! ¡Pero si esta zona está bloqueada! ¡Se puede por el ascensor de arriba! ¡Que nos teleporta ahí! ¡Opa! ¡Gracio rompe esto! ¡Ay, el ascensor de arriba! ¡No, no, no! ¡Qué huevote! ¡No, no, no! ¡No! ¡Se están metiendo en la zona de Monty! ¡Raptor, ven para acá, tonto! Le das al botón. Mira, 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 mira. Aquí está uno. Aquí está uno. ¡Mira! ¿Dónde está el botón? ¡Hola! Ya está, ya está. Miren, ahí, ahí. ¡Son malísimos escondiéndose, amigo! ¡Agarren a Flex! ¡Agarren a Flex! ¡Maten a Dani! ¡Ay, cómo lo golpeo! ¡Ahí está! ¡Lo lamento, amigo! ¡Lo lamento! ¡Agarren a Flex! ¡Flexime por acá! ¿Alguien vio? ¿Alguien lo siguió? ¡Pinchería! ¿Quién es capaz de ir al mapa? Este, bro, se está espidroneando todo el mapa, bro. Ven acá, Raptor. Se fue para acá. ¡Agarren, agarren, agarren! ¿A dónde se fue? ¡Maldito Flex! ¿Dónde te fuiste? ¡Bájate, bájate! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se fue por debajo? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estoy aquí? ¡Ah, lo encontré! ¡Desgraciado tramposo! ¡Atrápelo! 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 ¡No, desgraciado! ¿Cómo se hace esto? ¡Amigo! ¿Qué es esta bestia corriendo? ¡Ya muérete, por favor! ¡Lo que voy a... ¡Pero déjale! ¡Amigo, sos muy malo! ¡Eso, eso, eso, Dani! ¡Atrápelo, acérdalo! ¡Amigo, ya le di dos, ya le di dos! ¡Ya le di dos, amigo! ¡Ya muérense! ¡Mátelo! ¡Alguien empuje o algo! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo! ¡Atrápelo, amigo! ¡Desgraciado, amigo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo atrapé, lo atrapé! ¡Lo atrapé! ¡Ya, ya, se murió por fin, amigo! ¡Ok! ¿Quién le quiere dar primero, chicos? ¡Yo! ¡Odio, mi vida! ¡Hue, hue, hue! ¡Estamos, estamos! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo le va a tocar a la primera? Ok, corre, chicos, corre, chicos ¡Hay que usar el escondite que Flex me iría! ¡Venga para acá! ¡Miren esto, miren este parkour que está aquí, amigo! O sea, no lo voy a engañar Sí que se fueron para la parte de atrás ¡Subimos! ¡Listo! ¿Dónde está, Flex? ¡Mira a mí los veo, tontos, de aquí! ¡No es cierto! ¡Ah! Bueno, no puedes llegar acá, no vas a saber cómo, amigo A menos que si sabe cómo empezamos a correr, chicos ¡Esto se arregla, esto se arregla muy fácil, Silvio! ¡Mira! ¡Ofrecemos un tributo! ¡No, el abuelito, no! ¡Pero por qué me quieres jalar! ¡Tienes al abuelito detrás! ¡Dani se ha muerto! ¿Dani se murió? ¡No, me caí! ¡Se murió de caída! ¡No, me agarró! ¡No, me caí! ¡Ah, pero no me jala, no me jala, estoy bien! ¡Dani, ¿dónde vienes, güey? Acá estoy, acá estoy, abajo, abajo, abajo Es que no te veo, güey ¡Ah, WTF, ya aprendió a subir! ¡Por aquí! ¡No, Raptor, ¿por qué te tiraste, tonto? ¡Había un camino más! ¡No, mira, mira atrás tuyo! ¡Mira atrás tuyo! ¡Mira acá al lado! ¡¿Cuál? ¡No subieron! ¿Cómo saliste? ¡WTF, este hombre salió del mapa! ¡No, ven para acá, ven para acá! ¡Es complicadísimo! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Hijo, yo me están discriminando por la altura! ¡Yo siendo un monstruo no puedo pasar por ahí! ¡¿Cómo no han matado a Raptor?! ¡Digo, Pankera! ¡Ayuda! ¡¿Cómo han matado?! ¡Mira, mira aquí adentro, aquí adentro, aquí adentro! ¡Y estamos en el contador, amigo! ¡Uy, ya lo vi, ya lo vi! Puedes vernos, pero igual no vas a poder llegar aquí, amigos. ¡Somos expertos! ¡WTF! ¡Pero no eres un animatrónico! ¡Eso es trampa! ¡WTF, Dani! ¡WTF! ¡Pero mátate a uno de ellos primero, a mí no! ¡Pírense, chicos, a la lana roja! ¡Aquí a la lana roja! ¡Pero Flex no es un animatrónico, conviértese! ¡Deja de perseguirme como humano, amigo! ¡Jamás podrán ver este escondite, no se la van a ver! ¡Hola! ¡Amigo, quiere entrar el bicho, el chingón cuac! ¡Raptor! ¡Estoy corriendo! ¿Dónde estás? ¡Fue ahí, cerca tuyo! ¡Necesito un sacrificio digno de este momento! ¡Ah, perfecto! ¡Tú solo pídelo, pídelo, pídelo! ¡Que te caeré del cielo! ¿Cómo que me caerás del cielo? ¡No, no, no! ¡Uy, cayó alguien del cielo! ¡Escuche! ¡Es fresco! ¡Como tributo, maldita rata! ¡Se acérquese! ¡¿Qué, qué, 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 qué! ¡Raptor se está sacrificando! ¡La rata sucia! ¡Está en creativo! ¡Ay, tienes al raptor detrás, desgraciado! Vale, chicos, los últimos que tienen que darle, ¿cuáles son? ¿Somos el yo y qué más? ¿Y tú nada más, creo? ¡No, no, no! ¡Sácate de aquí, voy yo! ¡Ahí vas tú! ¡Ahí vas tú! ¡Amigo, desgraciado! Vale, chicos, ya se escondieron. Estoy listo para salir. ¿Cómo que no? ¡Ah, bueno, ya! ¡Ya dijeron que ya! ¡Ya dijeron que ya! ¡Eh, eh! ¡Acabo de ver! Creo que acabo de ver un... ¡Ah, estoy viendo a los güeyes corriendo por allá! ¡What the fuck! ¡Oh, ya acabo de ver un cohete! ¿Están aquí? ¡Están aquí los... ¡Aquí hay dos estúpidos! ¡Aquí hay dos estúpidos! ¡Venga, para acá! ¡Hay un montón de cosos! ¡Aquí vamos! ¡Sáquense de aquí! ¡Sáca a tu abuelo! ¡Mata al abuelo, mata al abuelo! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Danny, ven aquí! ¡Amigo! ¡No muere, Danny! ¡What the fuck! ¡No me da, loco! ¡No me da! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo tengo, lo tengo! ¿Alguna pista, desgraciados? La pista es lo que estamos haciendo, la pista de bolos La pista de bolos ¡Eh, es un pez! ¿Cómo, pero dónde? ¿Dónde estábamos? ¡En el ascensor! ¡Eh, alguien verde allá! ¡Alguien verde allá! ¡Ahí está! ¡Es 3 de febrero! ¡Te mete, te mete, te mete, te mete! ¡Pak! ¡Pak, que no es el verde, ¿no? ¡Salvado, salvado, salvado! ¿Qué le dices? ¡Se salvó! ¿Pero por qué, Paco? ¿Por qué Flex está acá, amigo? ¡Te voy a matar, desgraciado! ¡Se salvó a Raptor! ¡Amigo, eso, Danny, eso! ¡Intercéptalo, desgraciado! Tengo la palanca con la que sale Raptor Sin mí no puede salir de ahí ¿Cómo? ¡Mátenlo, mátenlo! ¡No voy a salir de ahí nunca, tranquilo, Raptor! Yo nunca traiciono a los homies 10 dólares, Flex ¿Dónde se fue? ¿Se fue por aquí, de verdad? Sí, sí, estamos aquí ¿Desgraciado, amigo? ¿Dónde está? Se acerca Igual y ya no es un... ¿Cómo que está aquí? ¡Ey, ya lo vi, lo vi, lo vi! ¡Voy por él! ¡Pero desgraciado! Es que Freddy es muy grande, amigo No cruza por todos lados Se fue por el botón, amigo Se fue otra vez ¡No mames, otra vez! ¡Corre, corre! ¡Sigue atrás, atrás, atrás! ¿Dónde está? Le quita, maldó Flex, amigo Lo estaba ayudando Ok, Raptor ¡Es tu momento! ¡Tu momento de brillar! ¡Agarra la lana, bro! WTF, se lo secuestraron Así que Raptor Te ha tocado rojo Así que eres un animatrónico, amigo Flexigue ahí ¡Uy! ¡Acaba de pillar un Flex Vega! ¡No! ¡Lo estoy viendo! ¡Yo de último! ¡Yo de último! ¡Adiós, palita! ¡Uy! ¡Oh! ¡Se lo tronaron, amigo! ¡Se lo tronaron! ¡Pancra, ¿a dónde vienes, güey? Alcancé a ver a Raptor ¡Uy! ¿Quién tiró un cohete? ¡Dani, te veo! ¡Te veo, bro! ¡Ven aquí, aquí, aquí! ¡Ven rápido, ven rápido, ven rápido! ¡Ven rápido! ¡Aquí, ven, ven, ven! ¡Aquí, ven, ven! ¡Aquí, ven, ven! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Acabo de verlos! ¡Ahí los veo, ahí los veo, ahí los veo! ¿Por qué? ¡Pero Flex! ¡Ponte tu animatrónico en algún! ¿Te puedo dar una pequeña... ¿Por qué golpes? ¡No, no golpes! ¡Son robotcitos! ¡Uy! ¡Se está acercando, Dani! ¡Se está acercando! ¡Cómo, chico! ¡Cómo, chico! ¡Adiós, Dani! ¡Que te vaya bien! ¡No, güey! ¡Aquí va a pasar! ¡Va a pasar por aquí! ¡What? ¡Adiós! ¡Nos vemos más! ¡No! ¡No! ¡No, rápido! ¡Se fue allá! ¡Se fue allá! ¡Rápido, escapa! ¡Rompe algo, güey! ¡No sé! ¡Ayuda, Diosito, Pancracio! ¡Pancracio, ayuda! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡No, no, güelo! ¡No, amigo! ¿Y este lugar qué es? ¡No, este lugar no! ¡Este lugar no! ¡Amigo! ¡Pancracio, ahorita vamos a tu ayuda! ¿Dónde estás? ¡Uy! ¡No! ¡No, no! ¡Amigo, cómo me viste, desgraciado! ¡Aquí no entras! ¿Quién lo dio? ¡Salí de mi escondite y todo para esconderme en otro lado! ¡Mucho gusto, chicos! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto, como andamos! ¡Déjame correr, maldita rana! ¡Y acércate a tu muerte! ¡No! ¡No, amigo! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo! ¡Amigo, por qué son tan buenos! ¡Ahí está, Dani! ¡Mátenlo! ¡Apá, apá, apá! ¡Apá, apá, apá! ¡Se muere, Dani! ¡Dani, se muere! ¡Dani, se muere! ¡Dani! ¡Dani, ya no estaba muerto! ¡No, Dani, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, Dani, no! ¡Uno menos! ¿Qué haces aquí, Pancracio? ¡Pash, vengo a... ¡Amigo, amigo, silencio! ¡WTF! ¡¿Cómo está, Pancracio?! ¡¿Cómo está el abuelo?! ¡¿Cómo está el abuelo, Amino?! ¡¿Cómo está el Pancracio?! ¡Muerto, el abuelo! ¡Ayuda, traidor! ¡¿Cómo haces esto?! ¡No, no, amigo! ¡Aquí está, uno menos! ¡Uy, esta vez sí los perdí, amigo! ¡Soy el mejor del mundo! ¿Voy a tirar unos cuantitos por acá? ¡Hombre! ¡WTF, amigo! ¡Atrápame en este lugar, amigo, si puedes! ¡WTF! ¡No! ¡No, eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Eso no se vale, amigo! ¡WTF, un fling! ¡Sácate! ¡Amigo, por favor! ¡Es mi momento! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!